Los marineros de Cienfuegos, después de caer ante los Diablos Rojos de Santiago de Cuba en la discusión del torneo de apertura en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur el pasado sábado, en la recta final del certamen de clausura en el terreno sintético de los Bindómitos los vencían dos goles a cero para tomar el mando del certamen por la derrota de los domineros ante los Guantanamos A falta de dos jornadas competitivas, los Cienfuegos las tienen todas consigo para estar entre los dos equipos que discutan el título del torneo que el próximo miércoles se las verán con Guantanamos en tierra de los de la provincia más oriental y culminarán en casa ante los guinieros dos desafíos con los equipos ocupantes del segundo y tercer puesto respectivamente y que solo hay dos plazas para discutir el título para bien de los sureños, depende de ellos mismos llevarse el ceboleto y si fueron y bailaron en casa de uno o dos equipos que se les había hecho imposible superar en las últimas temporadas a pesar de que tendrán que enfrentar a los guantanameros equipo comandado por el italiano Lorenzo Membrini quien al frente del equipo de los de la provincia más oriental los tiene en segundo lugar del evento de seguro no será un partido fácil pero tampoco imposible de vencer para los sureños dotados de una nueva generación de futbolistas que procuran regalarles a sus seguidores el quinto título nacional que los acredite después del pueblo acuático como el deporte colectivo del territorio como el cifre de títulos nacionales lo cual eleva la autoestima y el sentido de pertenencia por el terreno de los marineros que en 2023 después de más de una década alejado del podio ya fueron subcampeones del torneo de apertura y con todas las credenciales para discutir el de clausura quien bajo las riendas de Francisco Carazana ha sabido sortear todos los imponderables de certamen la ausencia de atletas por estar en las filas del equipo nacional lesiones y hasta del cuerpo de arbitrales identificados con los de su provincia cualquiera que sea el resultado lo más importante es ver como nuevamente en la Perla del Sur revive la pasión por el fútbol Deportiva Primitivo González Notizurro Oración La cirugía La cirugía la cirugía El Gracias.